Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Esto se va a descontrolar Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Si querés esta recoda, si querés pasarla bien Tomamos vino con coca, hasta que pinte el sol otra vez Hasta que pinte el sol otra vez Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés ¡Sí, sí, sí! ¡Partimonos! ¡Partimonos para mi familia! ¡El perro estuvo! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Prendete a mi tren! ¡Prendete a mi tren! ¡Que vas a quedar y como vos querés! ¡Prendete a mi tren! ¡Que vas a quedar y como vos querés! ¡Sí, sí! ¡Si quieres estar de joda! ¡Si quieres pasarla bien! ¡Tomamos vino con coca! ¡Hasta que pinte el sol otra vez! ¡Hasta que pinte el sol otra vez! ¡Prendete a mi tren! ¡Prendete a mi tren! ¡Que vas a quedar y como vos querés! ¡Prendete a mi tren! ¡Prendete a mi tren! ¡Que vas a quedar y como vos querés! ¡Sí, sí! ¡Cumbia! ¡El perro estuvo! ¡Y llegó! ¡El perro estuvo! ¡Y llegó! ¡El perro estuvo! ¡El perro estuvo! ¡Cuando arrancaba lo mejor! ¡Me encontró las diez noches! ¡Ella el mambo me cortó! ¡Ven! ¡Vamos a dormir! ¡Yo te digo! ¡No, no, no! ¡No! 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 La última cerveza, un poco más loca que tu vieja Me toma el baño yo me voy Me toma el baño yo me voy Me toma el baño yo me voy